Hoy, 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 voy a conquistarte, aunque tú vengas de Venus y yo de Marte, llego el brujo de las brujas, si tú eres agua y yo jabón, hagamos burbuja. Hoy, somos dos monos, yo soy la fictola y tú eres el plomo, mi florecita, aquí traigo el abono, yo soy tu John Lennon y tú mi Yoko Ono. Hoy te devoro, hoy la gallina encontró el gallo de los huevos de oro, la vaca tiene por los cuernos al coro y me enamoro, antes de que venga el coro. Antes de que venga el coro y me enamoro, antes de que venga el coro. Antes de que venga el coro y me enamoro. Atrévete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, déjate taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que des vuelta como machina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar, como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de Agüeibana, no hay más na' para na' que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste a Amazónica como Brasil, tú viniste a Matala como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill. Mira a los aburridos, con los pies deprimidos, mira cómo se levantan con las piernas gulembas, mira cómo aprietan la bemba, mira a la gordita metiendo la barriga, mira cómo se fatiga, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal, para estimular la espina dorsal, y despertar todos los órganos de tu cuerpo, vamos a resucitar los muertos. Los que nunca bailan, que se quedan arrinconados, sin levantarse, con los huevos pegados al muslo, bendito. Los que huelen a meao de viejito, a esos son los que yo resucito, y les devuelvo el apetito, con un poquito de pornografía. Mujer, tú eres toda una geometría, tú tienes el pudín como me gusta, estirado con estrías, como de repostería, con la falda corta, al estilo de Miami, enseñando la mitad del salami. Mira a los aburridos, con los pies deprimidos, mira cómo se levantan con las piernas gulembas, mira cómo aprietan la bemba, mira a la gordita metiendo la barriga, mira cómo se fatiga, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Patrima tu compañera, DJ Dani Pérgamo.